Hoy te traemos la historia de una mujer que no solo lo ha hecho posible, sino que ha llevado el concepto de rejuvenecimiento a un nivel completamente nuevo. Acompáñanos en este viaje inspirador, donde conocerás a Wendy Ida, una mujer que a los 71 años desafía todas las normas, rompe récords mundiales y redefine lo que significa vivir una vida plena y saludable. Estás a punto de descubrir el secreto para vivir tu mejor vida, a cualquier edad, pero antes de sumergirnos en esta increíble historia, no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún contenido inspirador. Wendy ha demostrado que la edad es solo un número y que sus secretos para mantenerse joven, saludable y vibrante pueden ser aplicados por cualquier persona. Con una sonrisa brillante, un cuerpo tonificado y una energía inagotable, la radiante presencia de Wendy deja a los espectadores en estado de asombro y maravilla. Exploraremos su increíble historia de vida, desde superar un pasado tumultuoso hasta alcanzar hazañas físicas extraordinarias. Revelaremos su singular rutina de entrenamiento y dieta, repleta de consejos y trucos que puedes incorporar en tu propia vida para mantener o recuperar tu brillo juvenil, sin importar tu edad. Nacida en el vibrante estado de Nueva Jersey en 1952, la vida de Wendy Ara comenzó con su buena dosis de desafíos. A la temprana edad de 19 años, entró en un matrimonio que rápidamente se convirtió en una pesadilla viviente. Atrapada en una relación abusiva, Wendy soportó valientemente varias experiencias cercanas a la muerte, luchando por encontrar una salida. Durante 13 largos años y tras tres intentos de escape fallidos, Wendy continuó buscando una forma de liberarse del tóxico matrimonio que amenazaba su bienestar. El punto de inflexión llegó cuando encontró la fuerza y determinación para comenzar un nuevo capítulo de empoderamiento y autodescubrimiento. Con nada más que la ropa que llevaba puesta y sus dos preciosos hijos, Wendy dejó valientemente atrás todo lo que poseía en busca de un nuevo comienzo. El audaz viaje de Nueva Jersey a California marcó el inicio de una odisea transformadora que cambiaría su vida para siempre e inspiraría a innumerables personas a liberarse de sus propias luchas y abusos. Al comenzar su nueva vida en California junto a sus hijos, las cicatrices emocionales de su pasado aún la atormentaban. A los 43 años, Wendy trabajaba como contable en Los Ángeles, ganando un buen sueldo, pero su salud y bienestar estaban lejos de ser ideales. Estaba con sobrepeso, atormentada por el miedo e insegura de cómo sanar las heridas de su pasado. Al llegar a los 40, la salud de Wendy comenzó a deteriorarse y supo que necesitaba hacer un cambio. Poco sabía que su decisión de hacer un cambio drástico no solo transformaría su cuerpo, sino también su mente y toda su vida. Este nuevo capítulo estaría impulsado por un ardiente deseo de tomar el control de su salud y bienestar, no solo por su propio bien, sino por el futuro de sus dos amados hijos. El punto de inflexión llegó cuando Wendy decidió unirse a su gimnasio local, dando el primer paso hacia una vida más saludable y feliz. Fue allí donde conoció a la persona que cambiaría su vida para siempre, su ángel de la tierra y entrenador de fitness, Jim Calley. Bajo la guía y el apoyo de Jim, Wendy emprendió un viaje de transformación que no solo remodelaría su cuerpo, sino también su mente y espíritu. A medida que se esforzaba al máximo, Wendy descubrió una nueva fuerza y resistencia que la ayudaría a superar las cicatrices emocionales de su pasado abusivo. La pasión y dedicación de Wendy crecían más fuertes. Dejó su trabajo como contable y obtuvo certificaciones como entrenadora, nutricionista y coach de vida. Incluso confió en el amor nuevamente y se volvió a casar. La transformación de Wendy se convirtió en una fuente de inspiración para otros, demostrando que nunca es demasiado tarde para dar un giro a tu vida. Abrazando su vocación como entrenadora de fitness, coach de vida y coach de trauma, dedicó su vida a ayudar a otros a transformar sus propias vidas, tal como ella había hecho por sí misma. Basándose en sus experiencias personales y experiencia profesional, Wendy escribió un libro. Más allá de su trabajo como coach y autora, Wendy Ara continuó desafiándose físicamente, entrando en el mundo del culturismo competitivo. A la edad de 57 años, entró por primera vez a una competencia de culturismo, ganó ocho premios de campeonato nacional en el Comité de Físico Nacional de Culturismo y Figura. El arduo trabajo y la dedicación de Wendy también le ganaron un lugar en el libro Guinness de los Récords Mundiales. A los 60 años, estableció dos récords mundiales, uno por completar la mayor cantidad de burpees en un minuto, un total de 37, y otro por ser la instructora activa más antigua en múltiples disciplinas. Estos logros extraordinarios consolidaron el estatus de Wendy como un verdadero ícono e inspiración del fitness para personas de todas las edades. Hoy, a los 71 años, Wendy Ara continúa desafiando el proceso de envejecimiento y rompiendo barreras en el mundo del fitness. A través de su coaching, escritura y charlas motivacionales, empodera a otros para que crean en su propio potencial y hagan los cambios necesarios para llevar vidas más saludables y felices. Mantener una apariencia juvenil y energía ilimitada a los 71 años no es una tarea fácil, pero Wendy ha logrado hacerlo. Central para su éxito desafiante de la edad es su rutina de ejercicios cuidadosamente elaborada, que incorpora una mezcla diversa y desafiante de ejercicios diseñados para mantener su cuerpo fuerte, tonificado y flexible. Hagamos una breve pausa para compartirte algo especial. Presentamos la última promo del año, un paquete con un 45% de descuento para ayudarte a ser la mejor versión de ti hoy mismo. Recibe un plan nutricional personalizado, rutinas de ejercicios, acceso 24-7, a nutricionistas certificados y mucho más. Todo al alcance de tu mano, en cualquier momento. Actúa rápido. La oferta es válida del 13 al 27 de septiembre. No dejes escapar la oportunidad de conseguir tu paquete ahora. Transforma tu vida hoy. Te dejo el link en la descripción. La rutina de ejercicios de Wendy se divide en tres fases distintas, calentamiento, forma e intensidad. La fase de calentamiento establece el tono para todo el entrenamiento, con una serie de energizantes sentadillas para calentar sus músculos y poner su corazón a bombear. Luego, pasa a la fase de forma, donde se enfoca en perfeccionar su técnica con ejercicios como extensiones de tríceps. En esta fase, Wendy se asegura de mantener su espalda plana y usa un banco para apoyarse, asegurando una forma adecuada y previniendo lesiones. La fase final del entrenamiento de Wendy es la fase de intensidad. Aquí, se esfuerza al máximo, comenzando con el peso más pesado que puede manejar y aumentando gradualmente la intensidad hasta que le cuesta levantarlos. Esta fase está diseñada para desafiar su fuerza y resistencia, ayudándola a continuar progresando y manteniendo sus increíbles niveles de fitness. Además de estas tres fases, Wendy incorpora una variedad de ejercicios en su rutina, enfocándose en diferentes grupos musculares y proporcionando un entrenamiento equilibrado. Junto a su rigurosa rutina de ejercicios, la dieta de Wendy juega un papel crucial en mantener su apariencia juvenil, energía ilimitada y increíbles niveles de fitness a los 71 años. Wendy cree en consumir solo los alimentos de la más alta calidad para alimentar su cuerpo. Su dieta personal incluye opciones nutritivas como avena orgánica cortada en acero sin gluten, semillas de chía, pasas, bebidas proteicas, tortas de arroz sin gluten, aguacate cremoso, té de jengibre, pimientos a la parrilla, nueces de anacardo y pepinillos. También disfruta de una amplia variedad de frutas, incluyendo naranjas, fresas, piñas y blueberries. Wendy es una firme creyente del poder de los suplementos para mejorar la salud y el bienestar de cada uno. Entre sus suplementos de confianza se encuentran DHEA, vitamina D3, curcumina, picolinato de cromo, MSM y L-licina. Cada uno de estos suplementos ofrece beneficios únicos para optimizar las funciones corporales, promover la salud general y prevenir el deterioro relacionado con la edad. Para aquellos que buscan seguir los pasos de Wendy, es importante reconocer que las necesidades de salud de cada persona pueden diferir. El ferviente consejo de Wendy es trabajar de cerca con su médico y someterse a chequeos regulares para determinar sus necesidades de salud únicas. Los increíbles logros y la apariencia desafiante de la edad de Wendy Ada son un testimonio del poder de una dieta equilibrada, una rutina de ejercicios bien planificada y suplementos cuidadosamente seleccionados. La dedicación inquebrantable de Wendy para ayudar a otros a alcanzar su máximo potencial sirve como un poderoso testimonio de su legado. Al compartir su historia y ofrecer orientación, continúa encendiendo una chispa en innumerables individuos que aspiran a vivir sus vidas más saludables y felices, independientemente de la edad o las circunstancias. Como hemos visto a lo largo de esta inspiradora historia, el viaje de Wendy es nada menos que extraordinario. Desde sus luchas en la primera vida en un matrimonio abusivo hasta su valiente decisión de comenzar de nuevo en California, Wendy ha demostrado continuamente resistencia y determinación frente a la adversidad. Al incorporar una mentalidad positiva y nutrición de calidad y ejercicios correctos en nuestras vidas, también podemos desafiar las probabilidades y lograr una vida vibrante y juvenil. Esperamos que la historia de Wendy Ada te haya inspirado tanto como a nosotros. Recuerda que, al igual que Wendy, tú también puedes tomar el control de tu vida y alcanzar tus metas, sin importar tu edad. Si te sientes listo para dar el siguiente paso en tu camino hacia una vida más saludable y plena, te tenemos una noticia emocionante. Puedes separar una cita con nosotros, sin importar en qué parte del mundo te encuentres. Y para continuar inspirándote, te invitamos a explorar nuestra lista de reproducción, donde encontrarás más consejos, historias y estrategias para vivir una vida llena de energía y salud. No olvides darle like a este video si la historia de Wendy te ha tocado el corazón. Suscríbete para más contenido que te impulse a vivir tu mejor vida cada día. Hasta la próxima.